Oigan, otra de las cositas que de verdad nos molestan y de repente se llegan a ver un poquito mal son los famosos puntitos negros que tenemos en la nariz o en la frente, aquí alrededor también de la nariz o aquí en la barba. Entonces, lo que les vamos a dar es un exfoliante para quitar los puntitos negros. Lo que necesitamos es un cuarto de litro de agua que lo vamos a pasar a una olla. La vamos a poner a hervir un ratito, ¿ok? Ya que esté muy bien caliente, ya que esté hirviendo, vamos a echarle dos manujitos de manzanilla. Si de plano no tienen manzanilla 100% natural, bueno, pues agarren dos sobrecitos de manzanilla y lo ponen. De preferencia que sea natural, es mucho mejor, la verdad. Entonces, bueno, la dejamos ahí un ratito. Otra cosa, necesitamos azúcar. Este es azúcar morena, pero es de la que es un poquito más finita. Esta sirve perfecto. También está la morena que es muy gruesa. Esa también sirve y yo creo que sirve un poquito más porque es como más fuerte. Y necesitamos un limoncito. Lo parten a la mitad y ahorita les voy a enseñar qué es lo que tenemos que hacer con el limón. En lo que se está hirviendo la manzanilla, lo que vamos a hacer es exprimir el limón con el azúcar. A ver, a ver. ¿Saben qué es lo que pasa? Que estas recetitas son muy buenas y sí es súper importante hacer una vez a la semana estas recetitas para tener obviamente muy sana nuestra cara. Ya está aquí, así debe quedar la mezcla. Ok, esto lo vamos a usar después. Ya que está lista la esencia de manzanilla, la vamos a quitar de la olla. Con mucho cuidado, felicita. Entonces lo que hacemos, agarramos una toalla y nos las ponemos en la cabeza. Esto vamos a acercarnos, vamos a taparnos la cara, obviamente para que el vapor abra los poritos y sea mucho más fácil hacer la exfoliación y quitarnos los puntitos negros. Entonces, bueno, así lo tienen que hacer. Lo recomendable es que estén más o menos unos 10, 15 minutitos haciendo eso para que se abran los poros. Y ya que se abrieron, lo que tienen que hacer es agarran esta mezcla, la revuelven y se la ponen sobre la zona en donde van los puntos negros, que es aquí. Y con movimientos circulares, le hacen para... ¡Ay, qué rico! Para los puntitos negros. Es súper importante que esta receta la hagan en las noches, porque como les hemos dicho miles de veces, el limón mancha la piel. Tienen que ser también pacientes, no crean que la primera van a quedar preciosísísimas. Lo que tienen que hacer es, por ejemplo, este es una vez a la semana y van a ver que conforme pasan las semanas van a ver mejores resultados. A la primera, obviamente, tiene resultados, entonces no sé si esperen. Ya me estoy haciendo la limpieza, me lo voy a dejar así unos tres minutitos, así quédense un ratitito, ya después se lo limpian. Se lavan la cara con agua fría, 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 lo más fría que aguanten. Y bueno, pues ya, veremos en el foro cómo quedé. ¡Bye! ¡Suscríbete!